Bueno, están medio confirmados, medios que sí, medios que no, pero yo creo que ha habido un intento de boicot. Bueno, veremos, pero parece que todo lo que se intenta hacer para intentar mejorar los servicios o para intentar que no se reduzcan los servicios por parte de alguna institución y por parte de algunos miembros de algún partido político, pues no gusta. Y por tanto, yo me temo, me temo que esta tarde la reunión convocada por el Ayuntamiento de Segovia no va a tener el éxito que debería de tener si realmente hubiera interés fuera de lo político. Lo dije en el mes de octubre, que es el primer paso, ya el primer paso para hacerle, ahora están diciendo que lo hacen así. Sí, lógicamente esta iniciativa lo que va a hacer va a ser disminución de usuarios, aunque nada más sea por una lógica, han reducido el 50% de los servicios, con lo cual dirán, antes lo utilizaban 100 personas, ahora lo utilizan 20 y evidentemente esto va en disminución. Y a partir de la siguiente dato estadístico es esto no interesa, no se puede mantener un tren para 10 personas y por tanto vamos a proceder al cierre de la línea. Pues son esas decisiones que uno no entiende, pero no lo puedo valorar porque no estoy en la cabeza del administrador de infraestructuras ferroviarias y por tanto seguramente habría una partida presupuestaria ahí perdida y dirán, pues esto había una demanda allí y lo meten aquí, pero arreglar estaciones para suprimir líneas es algo inexplicable. ¡Gracias!